Necesito que todo el mundo entre ahora mismo a telemundopr.com y vote por su favorito. Esto está bien difícil porque los tres lo hicieron espectacular, pero solo uno pasa a la próxima ronda por los 10 mil dólares. ¿Quién usted entiende que debe pasar a la próxima ronda? Usted decide. Entra ahora mismo a telemundopr.com. Si no, ponga el teléfono en modo foto y pégalo a ese QR code que está en pantalla y lo va a llevar directamente al link. Hoy está bien difícil. ¿Quién ganará? Ustedes deciden. Ayuda para Yaptiel. Yaptiel Fernández es un niño de 7 años que fue diagnosticado con leucemia. Debido a esto, durante los últimos meses ha estado en tratamiento en el hospital oncológico. La salud de Yaptiel se está viendo comprometida y necesita ser trasladado al Holt Children's Hospital en Miami para su trasplante de médula ósea. Por tal motivo, su familia solicita ayuda ya que el trasplante es bien costoso y no cuentan con la suma total de este. Para sufragar los gastos, han abierto una cuenta de cheque con el número que está en pantalla. Por ahí, 065411838. Ese es el banco. Pero ahí está el de ATH móvil, que es más fácil todavía. El 939-278-3559. 939-278-3559 por ATH móvil. Es bien fácil. Usted haga algo bonito hoy por nuestro amigo Yaptiel. Nosotros vamos a una pausa. Vengo rápido. Este Puerto Rico gana. Vengo ya. Vengo a una pausa. Vengo a una pausa.